hola y bienvenidos de nuevo estoy muy contento de estar una semana más con ustedes y yo soy rawi bueno como vieron en el título vamos a mezclar nuestros polvos con la base han estado saliendo muchísimas técnicas con que nuevas para esto de el rostro o trabajar la piel y este tipo de cosas que si el baking que si ponerte el polvo antes de la base para que te para que tardes muchísimo más y bueno vi que hay un nuevo producto que tiene urban y que hay que se llama velvet power que literal es un polvo traslucido que tiene un poquito de color que está muy finamente caldo y este triturado triturado este tipo de cosas y lo que haces es que tú le añades este producto a tu base de maquillaje llámele base b cream o este tipo de cosas y lo que hace es que le da a tu base mayor cobertura y hace que la piel te quede como que más perfecta y este tipo de cosas entonces pues yo tengo no tengo el producto pero tengo como que bases y tengo como que polvos traslúcidos o polvos sueltos o polvos minerales sueltos entonces dije vamos a probar a ver si de verdad podemos hacerlo con otra cosa que no sea pues el producto de urbanicay porque donde yo vivo no venden urbanicay de acuerdo entonces lo voy a hacer con estos dos productos que están aquí en casa esta es una cc cream y este son unos polvos minerales entonces agarré estos porque tienen esta charolita que está medio puerca y aquí voy a hacer como que todo mi mergulio de acuerdo pero como que para que se vea como que la piel más perfecta y así me voy a hacer como que un look sencillito de ojos y nos enfocamos ya después como que en la piel bueno pues ya me hice este look de ojos según yo sencillito le iba a hacer y al final le puse hasta pestañas pero pues como que estas técnicas son como para eventos especiales entonces como que seguimos en la onda de la graduación y así entonces vamos a ver qué tal nos funciona este entonces yo voy a dar este polvo que es de mary kay y una cc cream de mary kay entonces se supone que lo que debemos hacer es poner un poco del polvo acá y la base no tenemos como dos cositas de ésta y una cantidad pues razonable del polvo para que podamos hacer como que una mezcla ahí ahora para mezclarlo voy a agarrar como que la parte de atrás de esto y lo voy a hacer así como pueden observar esto está funcionando miren este lado y miren este como que se hace mucho más mate y se ve como que más cubierto y más unificado todo si está un poquito más pesado con que la base y así pero digo es como que para una ocasión especial entonces pues se vale no bueno pues con el mismo polvo vamos a sellarnos la base se ve un poquito acartonadita la piel o sea como que se ve que hay maquillaje pero bueno no se ve así como tan se ve así como súper lícito todo el asunto vamos a poner unos blush y contorno y regresamos a ver el veredito final listo ya terminamos este look y como pueden ver se ve la piel bien padre como que se ve bien bonito entonces solamente no ocupan de nadie se productor solamente ocupan su un polvo traslúcido o un polvo con un poco de color es que nos quedan acá como que sea como que del color no no como así pues bueno que más claro como que se va a quedar luego más claro pues ahí pueden hacer su chanchu y su combinación y una base en este caso no es una base es una cc cream que tiene una cobertura pues como que media no tiene tanta cobertura pero como que si le dio más cobertura a este asunto entonces está súper cool de verdad les invito a que lo prueben y que me cuenten qué tal les fue con los productos que tienen en su casa digo yo estoy utilizando esta marca pero pueden utilizar cualquier marca digo yo lo vi de urban decay y o sea yo vi que el productora de urban decay y realmente es un polvo entonces por favor entonces les invito a que lo prueben y que me cuenten qué tal les fue en mi instagram que es raul y majo archivaldo o aquí abajito en la caja de comentarios bueno pues muchísimas de verdad muchísimas gracias a todas las personas que se han tomado la molestia de suscribirse de dejarme mensajitos comentarios pedirme saludos y hablando de los saludos pues ahí les va tengo una libretita donde apunto todos mis saluditos que me piden no me piden muchos pero pues ahí los apunto le quiero mandar un saludo a vale ribera y a jessica macías muchísimas gracias de nueva cuenta por ver mis vídeos y suscribirse de verdad muchísimas gracias me da muchísima ilusión ver como que llegar a la casa y que vean notificaciones o que está fuera y luego me lleve notificaciones bien padres y me ha llegado con notificaciones de chile de colombia argentina de varios lugares de verdad es que impacta y me dicen cosas bien lindas de verdad que me hacen el día cada vez que me hacen un comentario bien lindo me dejan un consejo de verdad es que a mí no me enoja que me den consejos digo estamos aquí para aprender y pues que ustedes aprendan de mí y yo de ustedes no lo pues eso es todo feliz fin de semana pasenla bien bien bonito y pues si van a una grabación o algo así o de fiesta o algo así intenten esto a ver qué tal qué tal les gusta qué tal les va y me cuentan vale adiós